Jajajajaja Tire el video duchelto de todo el año Dejame calentar Se me cogiendo,can Dime calentar Da la la estufa, se me quedo por el video No vente vamo pa'ca Pero si vayas pa'ca te damos que ir Que te damos mas café Está quieto kande Calmate kande,que despues Te le da que haces de fuego pa joder eh 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 cabrón yo te juro que adentro del tronco hay un tipo ay yo what? te lo prometo, por las 3 bajas de botines que tengo en control ay yo what? en ese tronco hay un tipo cabrón no, no muerto cabrón voy a grabarlo si baja